1, 2, 3, 4 Con el tiempo nos seguimos en el vampiro Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fría Botellas para arriba, sí Me estrenó bailando, rompiendo y yo sigo ahí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fría Botellas para arriba, sí Me estrenó bailando de llena Y vamos a obligarte Me tome mucho el momento Y vamos a obligarte Say yeah yeah 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres saber? Fue una sola 1, 2, 3, 2, 3 ¿Qué quieres ver? ¡Gracias! ¡Gracias!